Si tiene planeado salir de vacaciones en esta Semana Santa, es importante que tome en cuenta varios factores. Uno, el aumento de la afluencia de turistas y el otro, el encarecimiento de algunos destinos. Empezamos a sacar paquetes desde inicios del año, porque Semana Santa ya sabemos que se sobrevende siempre. Es un producto, bueno, más bien es una época que el producto turístico se vende como pan caliente. Entonces más bien yo lo que podría hacer es exhortar a la gente que se organice mejor en sus vacaciones para que puedan salir con una mejor tarifa, porque la verdad los precios a veces hasta se triplican y uno no lo ve justo, o sea, viendo los precios que tenemos todo el año y sobre todo a veces los clientes también pueden creer que uno se está aprovechando, pero realmente son los hoteles que manejan diferentes tarifas, diferentes tipos o categorías de habitaciones y eso es lo que encarece mucho. Sin embargo, yo les invito que si no tienen la oportunidad de ir, no sé, a un hotel todo incluido, pues que pasen por Chiapas, el Estado la verdad tiene muchísimas cosas que ofrecer. No es necesario ir tan lejos para tener una experiencia inigualable. Nuestro Estado cuenta con una variedad de opciones turísticas que algunas son poco conocidas, pero tienen una gran belleza natural. ejemplo, la cima de las cotorras, o el aguacero, la conchuda, son lugares que no son muy visitados justamente porque no han tenido difusión y son lugares hermosos. Ciertamente en algunos lugares lo que hace falta es el recurso económico, la inversión, para que también se puedan hacer un poco más virales y la gente conozca. Ahorita un paréntesis, también hay un lugar muy bonito y también es mundialmente conocido, pero no mucha gente se atreve a aventurarse a ir, que es el arco del tiempo. Está hermoso la verdad y pues sí deben darse la oportunidad. Recuerda que lo importante de las vacaciones son disfrutarlas y volver con bien a casa. Con imágenes de Julio César Cebadúa, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.